No, no, no. Lárgate, no te quiero volver a ver nunca más. Por favor, escúchame. Aunque no lo creas, lo único que quiero es protegerte. Vete con el rottweiler. Ve a ver qué pasó con las escuinclas. ¡Urge! Vámonos por aquí. ¿Qué pasó, Elenita? ¿Cómo me das lata? Ya te dije que no me interesa tu oferta. Acabo de mandarte un e-mail con una foto. ¿Ah, sí? ¿Tuya en ropa interior? No hay una niña muy linda. En tu negocio están muy bien cotizadas, según entiendo. Te la entrego a cambio de que dejes en paz a Gerardo. ¡Ay, qué detalle de tu parte! Pero esas me las consigo yo. Por favor, ve la foto. No pierdes nada. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, pues, muy linda. Muy linda tu primita, pero... Esa es Adriana. Es Adriana Aguilar. Mónica, tienes que irte de aquí. Te tienes que ir de la casa. Confía en mí. Vas a estar más tranquila. No puedo estar más tranquila si Camila y Emiliana están en la boca del lobo, Gerardo. Mi amor, ya te dije que las voy a cuidar. Ay, por favor, ¿y cómo pretendes que te crea? Si no has hecho más que demostrarme que eres un mentiroso. Eres cómplice de Elena. Te dejas manipular por ella en todo. Te obligó a correrme y tú se lo permitiste. Mónica, no es manipulación. ¿Era eso o dejar que Elena te acusara con la policía? Mónica, entiéndelo, mi amor. No quería arriesgarte. Hazme caso. Vete de la casa. Lo único que quiero es protegerte. Busca un apartamento. Yo me encargo de los gastos. Tú sabes que yo estoy aquí para proteger a las niñas. Sabes que Elena las puede matar. Me corriste de la casa. Y ahora ellas están desamparadas. Mónica, entiéndeme. No tenía opción, mi amor. Voy a cuidar a las niñas. Elena no les va a hacer daño. Te lo juro. ¿Qué pasa? Ay, señor, es que la señorita Camila desapareció. ¿Estás segura? Sí, señor. El guardia de seguridad encontró las llaves tiradas en el estacionamiento al lado de su auto. Y la hemos buscado por todas partes y no aparece. Está bien, voy para allá. ¿Qué pasó? ¿Quién era? ¿Por qué estás tan nervioso? No pasa nada, era de la oficina. Mónica, por favor. Prométeme que te vas a ir, ¿sí? Y no te vuelvas a pelear con Elena. No hagas este lío más grande de lo que es. Mi amor, escúchame. Busco un apartamento. Te instalas y me avisas. ¿Está bien? Esto no se vale, Mónica. Tú no te puedes ir, por favor. Tú lo único que hiciste fue defenderme. Debía haber sido más prudente para defenderte, Emi. Cometí el error de dejarme dominar por mis emociones, chiquita. No te vayas, por favor. ¿Y tú, Gerardo? Camila tenía razón. Eres una muy mala persona. Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Que todo se me salió de control. ¡A ver, Elinita! ¿Qué diablos hace en la foto a Adriana Aguilar? No sé de quién me estás hablando. Yo no conozco a ninguna Adriana Aguilar. ¿Ah, no? Entonces, ¿quién es la mujer que está en la foto con la niña? Su institutriz, pero se llama Mónica Arriaga. ¿La conoces o qué? Mónica Arriaga. Se parece mucho a una mujer que estoy buscando. ¿Estás completamente segura? Bueno, tanto como para poner las manos en el fuego por ella, ¿no? En esta época es mejor desconfiar de la gente. Oye, a ver, y cuéntame, ¿qué tan grande es tu interés en ella? Pues te lo pongo de esta manera. Si esa es la mujer que estoy buscando y tú me la entregas, digamos que no le tocaría ni un pelito a Gerardito. Pues me daría gusto por partida doble que fuera la mujer que buscas, fíjate. ¿Porque te cae mal? Un poco, sí. Bueno, pues saca una foto más clara, me la envías. Si es ella y me la entregas, te prometo que le estaría salvando la vida a tu novio. Está bien, nos vemos al rato donde siempre para seguir platicando. ¿En la cabañita? Sí, sí, hasta luego. ¿Qué pasa, mamá? Mijita, es que estoy muy preocupada por Camila. Hace tiempo que salió de la oficina y no ha regresado. Mamá, ya, por favor. Ni que tuviera 10 años para que te preocupes tanto. Seguramente hoy toca visita conyugal en el reclusorio donde está su novio, el delincuente. ¿Qué sé yo? Me he marcado varias veces y no la puedo localizar. Mamá, cuando regrese la regañas y ya. Sí, mamita, por favor, voy a trabajar. No tengo tiempo ni ganas de preocuparme por Camila, fíjate. Tampoco tienes que ser tan hiriente conmigo. Perdóname, mamá. Pero es que el embarazo me tiene albortadas las hormonas. Tú sabes, ¿sí? Ahora, ya, por favor, ¿me puedes dejar trabajar? Ya, por favor. Mamá, nos da personal, vete. Sí, ya, sí. Se parece mucho a una mujer que estoy buscando. Ay, Diego, qué bueno que llegaste. Tengo el corazón en un hilo. Cuando me llamó por teléfono no entendí bien. ¿Dónde están Maite y Valeria? Mira, en realidad no sé, pero tienen que estar metidas en algo muy feo. Primero Valeria se desapareció, salió de nuevo. Y ahora Maite fue detrás de ella. Mira, me dejaron esta dirección y me dijeron que fueras ahí lo antes posible. ¿Tú crees que esto tiene que ver con la desaparición de esas chavas? Espero que no. En cuanto las encuentre, la llamo. Ay, por favor, ve corriendo, ven. Sí, 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 ya estamos aquí. De hecho, la estoy preparando. Nos mantenemos en contacto por celular. Que no, 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 yo no me voy a arriesgar a usar el radio, ya se los dije. Ok. Solamente estén prevenidos. Ok. ¿Estás bien? ¿Segura que vas a poder soportar todo esto? Sí, no te preocupes, ya yo no me voy a echar para atrás. Pero por favor, asegúrate que sí me van a proteger y que Ricalde no me vuelva a hacer daño, por favor. Te doy mi palabra de que vas a estar bien. Además, piensa que gracias a ti, muchas Valerias y muchas Maite se van a salvar de ese desgraciado y de todos esos tipos que trabajan para él. ¿Qué onda, chavos? ¿Qué pasó? ¿Cómo va todo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi robot? ¿Qué a ti es lista las viejas para sacarlas? No, nada más que las tengo listas. También te tengo un regalito y que sé que a ti y al jefazo les va a cuadrar. Da mi chance, ¿no? Órale. A ver, eso. A ver qué me tienes por ahí, mi robot. Aguanta, aguanta. Órale. ¡Suelta, imbécil! ¡Suelta, imbécil! ¡Suelta, imbécil! ¿Qué hubo, papá? ¡Lotería! Este sí que es muy buen regalo, mi robot. ¿Qué hubo ya, mamacita? ¿Te acuerdas de mí? Mira lo que es el destino, nos volvió a poner juntos. ¿Dónde está la Vale? ¿Qué le hicieron? Todavía nada, pero ya me la van a traer para acá. Y después voy a localizar a Adriana y las voy a juntar a las tres y así les vamos a cobrar toda la que nos hicieron en San Diego. ¿Dónde te encontras este bombón? Pues, la neta, no hubo ni siquiera qué buscarlo. Ya solita vino aquí, derechita, con la dirección apuntadita en un papel. A ver, mal, macita, ven para acá. ¡No! ¡Ven para acá, cállate! ¿Me vas a decir en este momento quién y por qué te dieron esa dirección? Perdí el control. Lo eché todo a perder, Selma. Pero te juro que cuando vi a Elena zarandeando a mi hija se me subió la sangre a la cabeza, me le fui encima. No, sí me imagino. Sobre todo sabiendo de lo que Elena es capaz de matar a sangre fría como lo hizo contigo. Era cuestión de tiempo, amiga, que no te le fueras encima. Esto se estaba era demorando ya. Gerardo quiere que busque un apartamento y que él se encarga de todo. Puedes creer el tamaño de su cinismo. ¿Tú quieres que vaya a buscarte y te traigo para acá, para la casa? No. No, 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 espera. Se me acaba de ocurrir algo. Nos vemos en casa de Jorge, mejor, ¿sí? Voy a hacer un último esfuerzo para convencerlo. Necesito que me ayudes, amiga. Hola, soy Camila. Deja tu mensaje. Camila, ¿dónde estás? Te necesito urgente. Ay, no contesta, tita. A lo mejor ya viene en camino y dejó el teléfono en su oficina. No, no, yo le marqué hace ya un tiempo y me dijo que ya viene en camino y ya se tardó mucho. Bueno, entonces se paró a hacer algunas compras, Emi. O a lo mejor le agarró el tráfico. Tita, he perdido mucha gente en mi vida y yo necesito a mi hermana conmigo para que me ayude con todo lo de Mónica. Todo esto es culpa de Elena. Elena nos odia, quiere destruirnos. Ay, niña. Hola, chiquita. Ay, extrañaba tu olor. Qué lindos ojos tienes, Camilita. Hasta para mirar feo, tienen su encanto. Ay, tranquila, tranquila, tranquila. Soy yo. Ay, te voy a quitar tu mordaza. Tienes que tener labios tersos, suavecitos, que vas a dar muchos besos. Siempre supe que eras un vulgar delincuente, pero jamás me imaginé que fueras tan imbécil. A mí no me faltes el respeto. Ten cuidado con lo que me dices. En dos segundos se me olvida que eres mi negocio. Te pongo en tu lugar, ¿entendiste? Mirá por qué madre criada. No tienes idea a quién secuestraste, Raúl. Soy la hija de Mónica Serrano. No conoces la importancia de mi familia. La policía ya debe de estarme buscando. Ok, ok. Perdón. Princesa. Me da gusto, me da gusto que seas el jet set. Que estés acostumbrada a los yates de lujo y todo eso. Porque tu viaje en barco va a ser muy largo. Qué bueno que no te mareas. Y más vale que te vayas acostumbrando a la mugre, princesita. Porque de ahora en adelante, esa va a ser tu vida. Hija de Mónica Serrano. Ay, qué horror, tengo que perderte. No me tardo, amorcito. Ahí viene alguien. Ven, 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 ven. Escóndete, escóndete. Ven, ven. Ven. Maite. Valeria. Quieto. No, 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 Eddie, no le dispares. Diego es un amigo mío, por favor. Sí, ya nos conocíamos. ¿Cómo llegaste aquí? Valeria, ¿qué haces tú aquí con este tipo? ¿Qué te pasa? Ese no es asunto tuyo, compadre. Así que mejor regrésate por donde viniste, porque si no vas a dañar la operación. Baje el arma. No, 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 Diego. ¡Eres policía! ¡Eres policía! No te preocupes. Ya tengo todas mis cosas listas, voy de salida. No he agarrado nada que no sea mío. Si quieres, puedes revisar. Adelante. Mira, Mónica, lo estuve pensando bien y he decidido perdonarte. Emiliano te necesita y yo quiero mucho a mi prima. Por eso es mejor que te quedes. En esa piel Lo que dejé pendiente en el amor tendré Será perfecta nuestra sociedad Al vivir Tu cuerpo y mi alma de la soledad se alejarán Y viviré en ti Y tú en mí Serás mi música y yo seré tu libertad Nadie escaparás En mí Y yo en ti Para poder sentir lo que no puedo ver morir Y viviré en ti Y tú en mí Para poder sentir lo que no puedo ver morir En otra piel Y tú en mí Y tú en mí Gracias por ver el video.